Y aquí llegamos para vos El negro día papá Y el guacho tío la mami Ahí va Quiero contar a todos lo que está sucediendo Con mi vecina Cuca, ay como está sufriendo La culpa es de su hijo, que mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir Como le gusta el baile, al hijo de Cuca No le gusta el trabajo, al hijo de Cuca Que vive de la calle, el hijo de Cuca No le importa un comino, al hijo de Cuca Cuando se levantaba derecho a la cocina La pobre nunca aguanta, su hijo la domina Tiene la sopa limpia y el cuarto bien aseado Y a la noche regresa tan solo a descansar Como le gusta el baile, al hijo de Cuca No le gusta el trabajo, al hijo de Cuca El vive de la calle, el hijo de Cuca No le importa un comino, al hijo de Cuca Palmas arriba Palmas, palmas, palmas Toque, pichando, toque Para mis amigos de Loretto Y Santo Domingo Allá vamos El día, papá Quiero contar a todos lo que está sucediendo Con mi vecina Cuca, ay como está sufriendo La culpa es de su hijo, que mal se está portando Todo el mundo comenta su forma de vivir Como le gusta el baile, al hijo de Cuca No le gusta el trabajo, al hijo de Cuca El vive de la calle, el hijo de Cuca No le importa un comino, no le importa un comino No le importa un comino, al hijo de Cuca Cuando se se levanta va derecho a la cocina La pobre Cuca aguanta, su hijo la domina Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado Y a la noche regresa tan solo a descansar Como le gusta el baile, al hijo de Cuca No le gusta el trabajo, al hijo de Cuca El vive de la calle, el hijo de Cuca No le importa un comino, al hijo de Cuca El garaje lejos Y el busco producciones Como le gusta el baile, al hijo de Cuca No le gusta el trabajo, al hijo de Cuca El vive de la calle, el hijo de Cuca No le importa un comino, al hijo de Cuca Como le gusta el baile, al hijo de Cuca No le importa el trabajo, al hijo de Cuca El vive de la calle, el hijo de Cuca No le importa un comino, al hijo de Cuca